Las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivariana no admitirían que la Asamblea Nacional incumpla con la Constitución. Y después dijo que la Fuerza Armada Nacional no le admite a nadie el incumplimiento de la Constitución, incluida la Asamblea Nacional. Las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivariana no admitirían que la Asamblea Nacional incumpla con la Constitución. Y después dijo que la Fuerza Armada Nacional no le admite a nadie el incumplimiento de la Constitución, incluida la Asamblea Nacional. Yo quisiera ahorrarme palabras. Ojalá este ministro que avergüenza a las Fuerzas Armadas se saliera de los cuarteles. Y aceptara los retos a un debate público en cadena nacional de radio y televisión, a ver si ronca como ronca cuando está armado en el seno de un cuartel. ¿Qué va a hablar de respeto a la Constitución? Si se ha convertido en el principalísimo alcahuete de la violación reiterada de la Constitución por parte de este régimen. ¿Qué va a hablar de respeto a la Constitución? Un ministro que volteó la cara cuando el gobierno de Chávez, en una reunión del grupo de Río Incurrió en Estopel, al renunciar a la histórica reclamación de Venezuela sobre el territorio asequivo. ¿Qué va a hablar de violación de la Constitución? Un militar que, siendo ministro, ha permitido que los cubanos, invasión extranjera, controlen puertos y aeropuertos, registros y notarías, servicios de seguridad civiles y militares. ¿Qué va a hablar de respeto a la Constitución? Un ministro de la Defensa que ha permitido que toda la frontera occidental de Venezuela se convierta en un patiadero, en un aliviadero y en una zona de fechoría de la guerrilla narcoterrorista colombiana. Tendrá tiempo, tendrá tiempo el ministro padrino, siquiera de bruñir las estrellas que tiene la charretera, cuando está encargado de administrar compañías mineras, petroleras, gasíferas y la distribución de alimentos para que la burocracia militar le robe la comida a los venezolanos. Bien, seguimos totalmente en vivo en su espacio matutino para el encuentro informativo Veracidad. Ayer escuchaban parte de las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, quien rechazó de manera contundente las declaraciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quien precisamente ayer en horas de la tarde se pronunció. Y esta fue una de las preguntas que dejamos al aire, licenciado. El rechazo en el pronunciamiento tanto de la Fuerza Armada Nacional y el rechazo del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub. Bueno, déjeme decirle, yo escuché la intervención del ministro. Me llamó la atención el que tuviera que hacer una intervención. Realmente el ministro no puede participar en la discusión política que ocurre en el país. Él puede tener su corazón y puede tener sus adherencias, pero él, como ministro, no puede participar. La Constitución le da a los militares el derecho al voto, pero no le da a los militares el derecho de participar en la vida política, porque, lo dice expresamente la Constitución, la Fuerza Armada es apolítica. No solo es apolítica, sino que no es deliberante y no puede participar en el debate político. La Fuerza Armada ejecuta lo que la voluntad nacional quiere. Y allí viene, a mi entender, el mío por lo menos, la crítica fundamental en relación con la intervención del ministro. A mí no me importa que el ministro hable teniendo detrás la fotografía del presidente Chávez. Eso a algunos le molesta. A mí no, porque ya nos está diciendo, y menos mal que lo hizo así, ya nos estaba advirtiendo que iba a hablar como discípulo de Chávez. Ya nos dijo, ¿verdad? De manera que eso para mí no tiene mayor importancia. Pero lo que sí tiene importancia es que el ministro hizo un pronunciamiento de fondo sobre el país. El ministro nos dijo que en el mundo existían dos grandes corrientes, el socialismo y el capitalismo. Ignorancia del ministro. Hoy en día, salvo en Corea, en Cuba y en Venezuela, no se habla de socialismo. China, Rusia, los países del BRIC, los emergentes y todo el mundo, hablan de un sistema económico capitalista con distintas variantes. Pero bueno, él dijo que en el mundo se debatía aquello. Y que, por supuesto, dijo que, y lo mencionó, dijo que el sistema socialista era el sistema humanista, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, cuando hizo eso, cuando hizo eso, hizo un pronunciamiento de carácter político que él no puede hacer. Quien tiene que decidir cuál es el sistema que tenemos o que debemos tener los venezolanos, somos los venezolanos, no ellos. Ellos lo que tienen que hacer, él y sus militares, es acatar la voluntad popular. Y en la constitución de la república, expresión de la voluntad popular. Y en la decisión del 2007 sobre la constitución, que también forma parte de la constitución. El texto del no, el texto de la propuesta, el texto de la propuesta que nosotros rechazamos el 2 de diciembre del año 2007, en el referéndum. Ese texto forma parte de la constitución. Pero forma parte de la constitución no como una norma positiva, sino como una norma negativa. Nosotros dijimos que esa propuesta quedaba rechazada, lo dijimos. Y en consecuencia, lo que dice esa propuesta es lo que no podemos hacer. Y ahí se nos proponía establecer un sistema socialista y nosotros dijimos que no. De manera que cuando el ministro está diciendo que Venezuela es un país socialista, está diciendo algo que no le compete a él. Pero además está, con sus palabras, tratando de reformar la constitución. A él no le compete eso. Él no tiene por qué decir si el país va a ser socialista o va a ser comunista o va a ser liberal o va a ser capitalista. Eso nos compete a nosotros, a los venezolanos. Y ellos lo que tienen que hacer, lo manda la constitución, es hacer cumplir la constitución. Él no tiene por qué decirnos a nosotros lo que nosotros queremos hacer o debemos hacer. Y eso, por supuesto, el país lo rechaza. Precisamente nos escriben a través de nuestra mensajería de texto 0414-913-7522. Muchísimas gracias por la receptividad y la sintonía. Pregunta, el señor Oscar Peña, precisamente hoy, a propósito de la concentración, tanto del Partido Socialista de Unión de Venezuela como de la mesa de la Unidad Democrática. ¿Si va a protestar? ¿Si va a salir a la calle? Claro. Además, yo he estado en... Mire, esta semana ha sido para mí de mucha actividad. Porque el lunes, además de unos cuantos programas de radio y de televisión que he tenido, el lunes, el Consejo Universitario de la Universidad de los Andes me invitó, como profesor de Derecho Constitucional, a que hiciera una exposición en la universidad sobre el problema existente, el panorama, y específicamente también sobre la anulación, la decisión de posponer el referendo revocatorio. Y yo fui y expresé mi opinión y llamé al Consejo Universitario a la reflexión, a la protesta, y por supuesto, dije que iba a asistir a la marcha que hoy se realizaba en Mérida. De aquí, de este programa salgo para asistir a la marcha en Mérida. Y además estoy comprometido con el señor rector de la universidad de asistir al acto que va a tener lugar mañana en el aula magna. ¿A qué hora está planificado? A las 10 de la mañana, en el acto que va a tener lugar en el aula magna, con el objeto de fijar una posición de los universitarios frente al asunto. De manera que yo, por supuesto, voy a protestar. No me puedo, admito que alguien vaya a manifestar su apoyo al gobierno, pero yo voy a protestar en contra de lo que actualmente ocurre. Y sobre todo, mi protesta es positiva. Yo quiero que el gobierno cambie. Pero quiero que el gobierno cambie para qué. Quiero que el gobierno cambie para que cambie la situación económica, social, política, y para que el país vuelva a tomar el ritmo del desarrollo. Para eso es que yo quiero protestar. Precisamente en el marco de su propuesta preguntan cuál va a ser la estrategia para contrarrestar el déficit de alimentos en el Estado de Mérida. Mire, en el Estado de Mérida y en el país y en el mundo no hay sino una estrategia. La estrategia es aunar los esfuerzos de la empresa pública, del sector público, con los del sector privado. El Estado debe dejar que la iniciativa privada se encargue de la producción. Los países en donde eso ocurre son los países que tienen mayor nivel de vida, mayor y mejor nivel de vida. Entonces, bueno, ¿por qué no tenemos en Venezuela comida? Porque aquí no se produce. ¿Y por qué no se produce? Porque toda la producción está en manos del Estado. Por cierto, dirigido por militares. Y el Estado no sabe producir. Ni aquí, ni en China, ni en Rusia, ni en Alemania. Mire, una de las... Deberían aprenderlo los militares nuestros. Una de las causas de la derrota de la Unión Soviética en la Guerra Fría fue justamente la caída, la caída no, porque nunca hubo altísima producción, pero la falta de producción en los elementos básicos, alimentos, insumos, etc. del país, pues, de la Unión Soviética. La agricultura soviética nunca se repuso de la nacionalización decretada por Stalin en los años 30. Bueno, eso llevó a la Unión Soviética al fracaso. Una de las causas, en otro país, de la derrota de Alemania es el control total de la producción por parte del Estado. Sin embargo, el Partido Socialista de Unión Venezuela considera que los comités locales de abastecimiento y producción son la solución para contrarrestar la guerra económica. Pero, señor, mire, ¿la solución en dónde? Vaya, salga a la calle. Salga a la calle, ¿la solución en dónde? Ellos mismos reconocen. Mira, el gobernador del Estado dijo en días pasados, el gobernador del Estado de Mérida, que se le iba a atender a través de los CLAP 71 mil familias cada mes. De paso, no se están atendiendo 71 mil familias. Pregunte en la calle. ¿Sabes cuántas familias hay en el Estado de Mérida? 250 mil familias y atiende 71 mil y el número de familias que requieren asistencia alimentaria porque son pobres es del 80%, hágame el favor. Y entonces las otras familias están. Pero el problema, fíjate tú, ¿cuál es el problema? El problema está en que la economía socialista se preocupa por distribuir, pero no por producir. Entonces los CLAP distribuyen, pero los que distribuyen no producen. Ninguno de los que te distribuye una bolsa de comida produce un kilo de los alimentos de esa bolsa de comida. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Por qué no? ¿Qué van a hacer los CLAP para resolver el problema de la producción? Aquí el problema es que no hay comida. No es cómo distribuir la comida. ¿Cómo distribuir la comida se hacía en Venezuela sin necesidad de intervención del Estado? Aquí no había colas antes. Lamentablemente el tiempo en televisión corre. ¿Su mensaje final para la población merideña? Mire, yo tengo un mensaje en todas mis intervenciones y en todas partes. Mi mensaje es positivo. Yo creo que los venezolanos tenemos mejores condiciones que en ningún otro país para salir de nuestros problemas, los venezolanos. Primero porque tenemos una riqueza natural extraordinaria, que no es el petróleo, ni es el hierro, ni es el oro, que es la tierra, la naturaleza, el mar, todo eso que los venezolanos tenemos. Y en segundo lugar, tenemos una población preparada como ninguna otra. Por eso es que la emigración que se ha producido en Venezuela es única. Y en el mundo entero hay asombro. De todas partes del mundo emigran los de más bajo nivel educativo. Esos fueron los que vinieron de Europa para acá. Y por cierto, nos dieron mucha riqueza, pero pertenecían a bajos niveles educativos. De Venezuela, tú ves aquí en el Vigía, buscan los emigrantes de cualquier país europeo o americano que están aquí. Llegaron sin tener nada, sin saber nada y aquí aprendieron de todo. Los nuestros, los que emigran, son los de más alta preparación. Por eso han tenido éxito afuera. De manera que nosotros tenemos la población mejor preparada. Una riqueza inmensa y una población preparada sale de este problema. Vamos a salir de este problema. Seamos optimistas. Mucha gente quiere el referendo revocatorio para cambiar el gobierno. Pero para cambiar el gobierno, para que podamos vivir mejor. Y le dicen a uno, sin referendo revocatorio no hay comida. No hay medicamentos, etc. Y tienen razón. Pero no es a través realmente del referendo revocatorio. Es a través del cambio en el sistema. Y ese cambio se va a producir dentro de tres meses. Tenga usted la seguridad si esto dura, este conflicto dura tres meses. El primero que va a estar pidiendo un cambio de sistema, y estoy seguro que hay miles dentro del PSV que lo están haciendo. El primero será Maduro. Nos va a decir hay que cambiar el sistema. Ya de paso nos lo está diciendo con una serie de medidas. Anda por todas partes buscando inversiones extranjeras en Venezuela. Bueno, pero hasta hace poco estaban corriendo a los inversionistas extranjeros de aquí. Dentro de poco nos van a decir hay que cambiar el sistema político económico. Pues claro que hay que cambiar el sistema. Hay que cambiar el sistema para que el país produzca lo que tiene que producir. Para que aquí pueda haber trabajo. Para que aquí se supere la pobreza y la miseria. Todo lo que los venezolanos hacemos en este momento tiene que estar dirigido en ese sentido. No importa que el uno grite abajo Maduro y el otro viva Maduro. No. Eso no tiene importancia. Lo que tiene importancia es cambiar el sistema. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Un placer tenerlo. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos vemos mañana a las 7 y media en punto. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!